Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Laura? Muy, muy contentos en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos porque hoy nos encontramos con Carlos Slim Domit, un empresario de mucho éxito, de mucha trayectoria y, bueno, de gran importancia para el sostenimiento de este país. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar contigo y me siento muy honrado que me inviten a platicar con ustedes y más en el entorno de esta celebración tan importante con el aniversario número 100. Así que, pues, muchas felicidades y, pues, muy honrado de estar aquí con ustedes platicando. Muchas gracias. Fíjate que hoy estamos lanzando precisamente esta campaña de empresarios de 100 porque nos interesa visibilizar precisamente todas las personas, empresas que sostienen a nuestro país. Hoy estamos viviendo tiempos sumamente complicados y la verdad es que reconocer a todos ustedes que con trabajo, con mucho esfuerzo, pues, han generado durante muchos años empresas que se sostienen en el tiempo. Hoy la estadística que tenemos en el país es que todas las pequeñas y medianas empresas no tienen más de tres años de vida. Entonces, hablar de Grupo Carso, Sambor, Telmex, de todas las empresas que son familiares y que se han sostenido durante tantos años y que generan una gran cantidad de empleos, pues, es hablar de éxito. ¿Cómo ves el éxito? ¿Cómo han dimensionado el éxito que tienen las empresas de Grupo Esbio? Sí, pues, mira, tenemos, la verdad, yo creo que mucho tiempo trabajando muy consistentemente con principios muy básicos. Yo creo que la historia del grupo se remonta a distintas épocas en donde hubo crecimientos importantes. Una de ellas muy importante fue en 82, aunque el grupo, pues, los orígenes vienen desde mediados de los 60, en donde tuvimos problemas económicos. El país atravesó problemas económicos muy graves y había, el país no estaba tan abierto a la inversión, había mucha limitación en el tema de inversiones. Muchas empresas extranjeras deciden salir, ¿no? Y hay una caída de valores muy fuerte en los valores de las empresas. Fue una etapa de mucha inversión. Fue una etapa donde, pues, gran parte de las empresas más importantes del grupo fue en los 80s y 90s, que fue en donde vinieron los grandes periodos de crisis. Y nosotros lo que buscamos en las empresas, pues, es más que ver el valor en sí, es ver el potencial que puede tener para desarrollarse, ¿no? Muchas empresas, también fue una oportunidad muy importante porque muchas empresas se mexicanizaron. Ahorita mencionabas a Samuels, pero hubo una gran cantidad de empresas que hubo la oportunidad de que se volvieran mexicanas nuevamente. Y, bueno, ha sido, como te decía, una historia de principios muy básicos. Pues, somos muy disciplinados, por ejemplo, en los gastos. Tratamos de que todo se reinvierta dentro de las empresas. Somos un grupo que reinvierte casi todas las utilidades que genera. Y eso, pues, ha ayudado a que se detone el crecimiento de las empresas. Pero, sobre todo, pues, es gracias al equipo de trabajo, ¿no? Creo que todo el equipo de trabajo, tanto del personal ejecutivo como quienes atienden clientes, proveedores, en cualquiera de los niveles, pues, es lo que hace que una empresa pueda tener el éxito que la caracteriza. Y la otra parte es la institucionalización. No somos empresas muy institucionalizadas. No somos un solo grupo en donde están todas las empresas. Son varios grupos enfocados en sus sectores. Grupos públicos. No son empresas públicas con gobiernos corporativos muy desarrollados internamente. Y, pues, tienes la parte de telecomunicaciones en América Móvil. Grupo Carso tiene dos áreas importantes. Una es la industrial, en donde está Condumex, está Zigza, que es la constructora. Hay una actividad, vamos a decir, más industrial o de manufacturas. Y la otra parte, que es la parte comercial, en donde está Grupos Amos. Y luego está Inbursa, que es el grupo financiero. Está Ideal, que es la parte de infraestructura. Pero son, como te decía, grupos que están totalmente separados y en donde la administración de cada una de las empresas pues tiene una autonomía muy importante. Y lo que buscamos es que las decisiones se tomen a nivel de las empresas. Vimos que Carlos estudió en la NAWAC, licenciado en Administración de Empresas. ¿Es así? Así es. ¿Y por qué no contaduría pública cuando hay tronco común? Pues fíjate que, curiosamente, tengo una nota muy bonita porque yo estudié Administración de Empresas pero estuve trabajando en Sigatam en ese entonces con don Sergio Suárez, que fue mi maestro durante mucho tiempo. Y mi primer trabajo, vamos a decir, que fue en el área de contabilidad. Estuve trabajando muy de cerca con él. Aprendí muchísimo. Fue un gran maestro para mí. No nada más en el tema de contaduría y contables, sino en general, en toda la parte administrativa, además de ser un ser humano fuera de serie. Entonces tuve mucho enfoque, vamos a decir, en la parte contable en mis primeros años. Sí. Comento esto porque nosotros vamos a celebrar, como bien dijiste al inicio, 100 años. 100 años donde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos lo que se ha preocupado es generar credibilidad y confianza hacia terceros por los servicios que prestamos, trabajar con valores, con altos valores éticos, con profesionalismo, con calidad, certificarnos, buscar esa excelencia para la prestación de servicios para precisamente los trabajos que prestamos hacia terceros. ¿Cómo percibes tú la contaduría pública en el éxito que han logrado las empresas? No, pues definitivamente yo que es el área que te hace toda la estructura de operación en una empresa. Creo que además el trabajo que ustedes hacen porque en el tema de contabilidad la complejidad que tiene en muchos de sus procesos, pues hay muchas empresas pequeñas, medianas, incluso personas que no tienen un entendimiento tan profundo y pues toda la difusión que ustedes hacen, los programas hasta de asesoría que me ha tocado escuchar que realizan pues se vuelve fundamental. Yo creo que desde una familia o desde una como persona, tu administración personal, familiar, social, empresarial, como lo quieras ver, un estudiante que está administrando su beca, no sé, cualquier forma de administración pues tiene que tener un proceso de contabilidad que es lo que te permite darte esta estructura y sobre todo esa claridad de cómo puedes pues invertir recursos, cómo puedes destinar programas de inversión, en fin, todo parte de pues tener una buena estructura contable sin duda. La verdad es que todos estos años nos han permitido a la contabilidad pública ir evolucionando y sin duda la pandemia fue un parte agua para todos, para las profesiones, para los negocios, la manera de hacer negocios. ¿Cómo vino a cambiar la manera de hacer negocios después de la pandemia? ¿Qué cambió? Mira, yo creo que estamos en un proceso desde hace varios años, incluso desde algunas décadas, de un cambio de era muy profundo. Nosotros creemos que es el tercero que ha vivido la humanidad después de la agrícola, la industrial y esta, que es una era que está basada en la conectividad y lo que está permitiendo es que, lo que siento es que la primera, la primera revolución o la primera evolución que fue la evolución agrícola hizo que nos pasáramos de ser sedentarios, de nómadas a sedentarios. La segunda hizo que, la industrial hizo que pasáramos de ser sociedades rurales a sociedades urbanas. y eso lo que te lleva es que la sociedad es la que, entre más interactúa la sociedad, más provoca que se den estos cambios y la tecnología es lo que permite que se den. En el caso de la era industrial, pues ahí vino la electricidad, el teléfono, la aviación, los motores de combustión, en fin, tantas cosas que conocen. Y en esta era estamos pasando de ser sociedades locales a ser sociedades globales y es una era que está estructurada y basada en la conectividad. Entonces, yo creo que, digo, primero es la más rápida y la más profunda de todas porque está tocando todas las áreas de actividad y la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso de disrupción que esta nueva era tiene. Por ejemplo, en la parte de conectividad donde había una tendencia en el comercio electrónico, por ejemplo, ya relativamente estable, pues la pandemia hizo que se disparara. Entonces, yo creo que la adopción tecnológica se aceleró, no sé, a lo mejor cuando menos cinco años y provocó que las disrupciones se volvieran más rápidas de lo que estaban siendo. Ahora, también por el otro lado, pues es una oportunidad porque hay mucho más posibilidades de desarrollar tu parte digital, y como persona pues puedes montar tu empresa en cinco minutos en una aplicación. Si tienes una buena idea, la puedes presentar en Kickstarter para poder recibir financiamiento. En fin, la digitalización ha abierto muchas oportunidades que antes no estaban. Una empresa pequeña puede estar compitiendo globalmente cuando antes de que hubiera conectividad lo hacía solo a nivel local. Entonces, yo creo que sí ha habido, sin duda, se aceleró mucho la adopción tecnológica y también en las empresas pues puso mucho más presión acelerar el proceso de evolución que traíamos. Y nosotros estamos a partir de estos 100 años precisamente también viendo un antes y un después, ¿no? Y el contador público ya no es el que se encuentra escondido en el último rincón de las oficinas, ¿no? Y vemos a un contador público sentado en los consejos de administración de tus negocios. ¿Es así también? Sí, incluso en muchas de las actividades más importantes que tenemos, pues muchos de los consejeros, incluso algunos directores, pues son, estudiaron, son contadores. Entonces, como te digo, yo creo que la contabilidad es lo que te da la estructura para poder operar, para poderte administrar adecuadamente y para poder planear además hacia adelante los cuales, cuáles pueden ser tus proyectos más importantes y cómo destinar mejor el manejo de todos tus recursos, ¿no? Sí, algo que también me gusta compartir en las charlas es el, y reconocer a todas estas empresas y personas que trabajan con este alto sentido de responsabilidad social. Por ahí veíamos que no solamente es en el deporte, en la cultura, en los jóvenes, en la salud. Tienen muchísimos proyectos y fundaciones donde vienen colaborando y realizando acciones que esto permitan que las personas que tienen mayor necesidad, reciban algún apoyo, algún impulso, ¿no? Ahorita donde nos encontramos pues vemos obviamente cuál es la pasión de Carlos Domit y vemos personas, el Checo Pérez que está ocupando posiciones sumamente importantes, ¿no? ¿Qué visión de apoyar y de apostar por estos jóvenes en esta pasión que supongo que es personal y también pues ayudar a los jóvenes que tienen talento para llegar a cumplir sus metas? Sí, mira, yo creo que primero la fundación como dice están muchas actividades diferentes. Creo que las más relevantes en donde nos tratamos de enfocar es en salud, en educación y en pues todo el tema de desarrollo de deporte, de cultura, etcétera, etcétera. Y en el tema y también en la parte de trabajo que va relacionado con educación. Entonces tenemos un programa de becas muy grande para chavos que tienen arriba de cierto promedio. Ese programa pues se deben de haber, yo creo que a la fecha debemos de llevar alrededor de 500 mil becas más o menos. Es un programa muy grande que tenemos luego con ellos un evento en el Auditorio Nacional y conectado en línea para quienes no pueden estar físicamente en donde buscamos que su formación sea, pues que puedan conocer y interactuar con personas de distintos ámbitos y de distintos países. creemos que la parte digital está dando una plataforma para poder apoyar mucho el programa de educación y de empleo. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Aprende en donde la gente se puede preparar desde primaria, desde aritmética básica hasta pues economía muy desarrollada con maestrías y con doctorados, etcétera. Y otra parte que está enfocada en empleo. Entonces te puedes capacitar en más de 400 oficios diferentes para poder tener un empleo o para poder autoemplearte o para poder aprender una habilidad nueva, etcétera. Entre los dos programas hay más de 30 millones de personas preparándose con estas características. Y algo que tiene la plataforma es que no solamente es gratuito el contenido sino también el acceso. Entonces yo puedo estar conectado 24 horas si no me quita un solo mega de mi plan de datos o no me cuesta el estar conectado a eso. Y en la parte de deporte pues tenemos la parte de deportes divididas en tres niveles diferentes. La primera es estímulo a deporte masivo. Entonces tenemos la Copa Telmex por ejemplo que lleva varios récords guinness como la copa de fútbol más grande del mundo amateur. Estamos en básquetbol con Eduardo Najera estamos en distintas actividades de deportes. El segundo nivel es deportistas destacados cómo apoyar a deportistas destacados. Ahí está sin duda el caso de Checo está el programa de Ring Telmex donde muchos boxeadores que nos han representado como país han salido de ahí muchos campeones y campeonas mundiales. Está el programa de escudería Telmex como lo mencionabas ahorita con Checo y está también el programa de olímpicos y paralímpicos que también hemos estado muy activos ahí. Y la tercera parte en deporte es buscar que vengan eventos internacionales a México y que eso le permita a México también tomar una relevancia muy importante. Además el tema de Checo además de que siempre ha sido aficionado al automovilismo va mucho con lo que hacemos. No es un deporte muy ligado a modernidad de mucha tecnología de competencia internacional etc. Y ha sido un vehículo muy importante para nosotros porque estamos en 25 países. Si tú buscas un solo evento que te ayude a cubrir como activación de mercadotecnia para todos los países que están dentro de América Móvil pues es muy difícil encontrar alguno. Sin duda el fútbol que es muy importante pero la Copa del Mundo se hace cada cuatro años la Olimpiada también es cada cuatro años se hacen en una sola sede y el caso de la Fórmula 1 pues es un evento que tiene pues más de 20 sedes una de ellas es México que tiene también una continuidad anual etc. Entonces como paraguas de mercadotecnia se ha vuelto muy importante para nosotros no solamente por el concepto de Checo y del deporte etc. sino como posicionamiento como lo que hacemos y como cobertura en los países en los que estamos. Y en el tema de salud también veía que formabas parte de la fundación del hospital del Subirán de nutrición. Sí. Bien, en salud lo que hemos visto hay muchas etapas pero si lo vieras desde que estás desde la madre en el embarazo desde que el bebé todavía se está formando hasta que hasta que te mueres ya por edad en la línea de vida hay varios programas el primero es un programa de nutrición para madres embarazadas de capacitación a parteras para buscar bajar no solo la mortalidad infantil en los partos sino también de las mamás que hay comunidades donde desafortunadamente es muy alto y ha habido programas ahí que han funcionado muy bien muy interesantes. Luego el programa de nutrición en los primeros años porque los primeros años es donde más crece el cerebro entonces si tú resuelves los primeros años y después viene un problema de nutrición es fácil que el niño se pueda recuperar pero si el problema de nutrición fue en los primeros dos años ya las secuelas son más difíciles de recuperar entonces es una etapa muy importante. Otra es estamos trabajando en investigación para ciertas enfermedades como la de Chagas el Chin Concuya y con otras fundaciones también estamos con Red que es la fundación que hizo Bono para que no nazcan niños con HIV en fin en muchos procesos de investigación y estamos en donación de órganos estamos en apoyo a instituciones públicas de salud desde equipamiento hasta capacitación en fin muchas cosas y trabajamos mucho con el Instituto Nacional de Nutrición en donde pues tengo el privilegio que me invitaron a formar parte del patronato estoy también en el patronato del hospital infantil entonces pues digo las instituciones de salud pública los institutos de salud pública son han sido fundamentales para para México de ahí pues se han salido muchas iniciativas que pues son parte del de la explicación de por qué subió tanto la expectativa promedio de vida de 60 75 años si yo platicaba con Chagos decía cuando yo nací la expectativa de vida en México era de 50 años hoy es de 75 de 70 en el 70 era de 60 y ahora es de 75 años entonces que bueno y eso ha sido porque ha bajado la mortalidad infantil en gran parte por el suero oral y por digo las actividades que tuvieron ahí hasta casi el doctor Soberón y el doctor Kumate los procesos de vacunación ¿te acuerdas? con la con la vacunación oral contra creo que contra la polio algo tan sencillo tan sencillo y la información y algo que está pasando en la salud que es parte de lo que está de estas disrupciones que hablábamos en la nueva era en mi generación las enfermedades se corregían eran vacunas eran suero oral era tal y tal hoy en día la salud está con enfermedades que te duran mucho tiempo y que las tienes que combatir con prevención entonces la obesidad la diabetes y todas las implicaciones que trae alrededor incluso algunos tipos de cánceres por condiciones de vida exacto entonces hoy la salud debe de tender más hacia la hacia la prevención los índices de obesidad y diabetes en México son de los más altos de los más altos del mundo entonces también en esa parte ha habido una una transición de los retos en el tema en el tema de salud pero yo creo que la pandemia iba a ayudar mucho porque durante la pandemia vimos una colaboración médica y científica como no se había dado nunca en la historia una vacuna en un año si vacunas tratamientos ya casi a los seis meses de que estaba pero además la colaboración entre científicos entre empresas relacionadas se aceleraron los procesos de aprobación que tardaban a veces cinco años en que aprobaron algo y hay nuevos modelos para poder probar más rápido las cosas y que puedan puedan estar más rápido en la sociedad como sucedió con las vacunas antes una vacuna se hubiera tardado muchos años en poder cinco o diez años y la otra es que al mismo tiempo pues tienes esas comunidades conectadas nuevamente la conectividad te da lo que puedas pues estar conectado en una videoconferencia cambia exponiendo los protocolos de operación como lo hicimos en el centro Banamex con tres o cuatro países de América Latina al mismo tiempo y la tecnología la velocidad de las computadoras la inteligencia artificial todas las cosas nuevas que estamos llegando yo creo que salud va a ser uno de los campos donde más avances más rápido se van a ver dentro de algunos años digo estoy realmente sorprendida porque veníamos a hablar de temas más de enfrentar y demás pero digo este tema de responsabilidad social a mí me motiva me inspira muchísimo nosotros tenemos un comité estudiantil de jóvenes futuros contadores públicos que queremos que el día de mañana formen parte de nuestras filas y al escuchar y ver esta entrevista seguramente van a inspirarse de ver que trabajando con esta responsabilidad social las empresas genera altos beneficios qué beneficios le ha traído a las empresas el realizar todas estas acciones porque entiendo que nacen del corazón y nacen por las necesidades que tiene la comunidad y la sociedad y nuestro país pero en temas ya empresariales qué beneficios han notado ustedes mira nosotros nosotros vemos muy claro que esta nueva era que te mencionaba está basada en el bienestar en el bienestar general qué pasaba hoy en día lo que te resuelve la pobreza a final de cuentas porque la caridad y los proyectos sociales te ayudan a atenuar pero no necesariamente resuelven la pobreza lo que resuelve la pobreza es el empleo y para tener empleo necesitas inversión un país en esta nueva era donde las guerras ya no son por territorios y por tal digo aunque todavía vemos algunos ejemplos de las eras agrícolas pero esta nueva era que está basada en los mercados en cómo creces tu mercado cómo te vuelves exportador cómo atraes inversión para poder que es un poco lo que está sucediendo con el near shoring que ahorita también si quieres lo platicamos está basada en el bienestar de los demás es decir si la gente no tiene acceso a la economía la economía se hace chiquita en cambio si la gente tiene acceso y se vuelve parte de la economía todo el mercado crece para todo mundo y es lo que el que mejor lo ha entendido es China China durante los últimos no sé 30 años yo creo que han sacado a más de 600 millones de gentes de la pobreza las han incorporado a su economía interna entonces por supuesto tienes un tema moral y un tema de compromiso social etcétera pero ya no nada más es un compromiso ético moral hoy en día en esta nueva era los países que no tengan la capacidad de incluir a su sociedad en general en la economía interna no van a ser competitivos y eso es lo que trae también muy bueno esta era que va a ser una era que al estar basado en eso o al estar basada en eso pues va a ser yo creo que la mejor por lo menos que nos ha tocado vivir como humanidad ahora siempre el proceso de adaptación siempre ha sido muy complicado cuando vemos la transición de la era agrícola a la industrial pues tuvimos dos guerras mundiales la guerra civil de Estados Unidos pues la puedes ver como el norte industrial contra el sur agrícola entonces siempre son periodos que traen pues muchas tensiones y mucho ruido pues sí muchas disrupciones no valga la redundancia pero que terminan siendo transiciones muy buenas en general para la sociedad hoy en día puedes decir que mira siempre el rezago educativo ha sido un tema muy importante para países en desarrollo como el nuestro y cambiar pues se tarda varias generaciones en que lo puedas hacer tienes que cambiar planes educativos capacitar a los maestros etcétera digo contenidos educativos pero hoy en día un chavo conectado en una comunidad marginada muy pobre está viendo la misma información que un chavo en la escuela con más capacidad en el mundo entonces el acceso que hoy tiene tanto educación a salud a información platicamos de las empresas que hoy una empresa con una buena idea o dos chavos con una buena idea pues al día siguiente ya están en con todo el mundo de posibilidades para ya está resuelta la logística para distribuir las mercancías incluso hasta algunos algunos temas de fabricación entonces esta nueva era a través de la conectividad está dando muchas oportunidades para que conviertas los rezagos en oportunidades para que resuelvas estos rezagos más rápido y como te decía lo que hay que buscar es cómo generar ese entorno que permita atraer mucha inversión que esa inversión genere mucho empleo y que eso permita que tu economía interna perdón si me extendí mucho no 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 al contrario ahondar un poquito más en esto que comentas de cómo está funcionando este sector de nearshoring y todo el tema del turismo en la economía en México sí yo creo que México está en una etapa muy importante porque no nada más es por la tensión política que hay entre Estados Unidos y China también tienes una realidad económica en donde China pues ha venido encareciendo y ya la competitividad de China en ciertas cosas ya no es tan grande entonces ¿qué le está pasando a China? que es un poco lo que le pasó a Japón en los 70's que pasaron de exportar manufacturas por mano de obra barata a irse a productos más sofisticados y de más valor agregado hoy lo vemos pues en telecomunicaciones son uno de los jugadores importantes en fabricación de automóviles son de los importantes en casi todo lo que tiene que ver con con tecnologías son muy importantes entonces se van a exportaciones de más valor agregado y su mercado interno está creciendo muchísimo entonces tú compensas el dejar de ser un exportador de productos relevantes por la mano de obra tener un mercado interno mucho más grande y una economía que se de exportación que se vuelve más con más valor agregado entonces al dejar de ser competitivos en ciertos productos más la tensión política que existe pues hace que la única alternativa o la mejor alternativa que tiene Estados Unidos es integrarse más económicamente con México y América Latina en general con la región tenemos de vecino al mercado más importante del mundo estamos en una en una nueva en una etapa dentro de este cambio estructural que está viviendo el mundo muy importante y la pandemia lo aceleró así como mencionaba que aceleró las disrupciones de adopción tecnológica pues mostró lo vulnerables que eran cuando se pararon los containers cuando este vino la inflación y se subieron muchos precios etcétera entonces la mejor manera que tiene Estados Unidos de estabilizar su cadena de suministro ese es el flujo de mercancía de tener un mejor control de la inflación y sobre todo de poder ser competitivos en el mundo es si viene una mayor interacción económica con México por supuesto y con la región en general entonces pues es algo que se va a dar y digo ya se está dando no es se han crecido las exportaciones y además se está diversificando y ves el interés de venir a invertir a México de empresas no nada más de Estados Unidos sino de las empresas que tienen interés en general en el mercado americano la parte automotriz está creciendo los rangos de autopartes que se fabricaban antes en México entonces estás teniendo un crecimiento horizontal de industrias que ya exportaban y están integrando más cadenas de valor a su exportación de industrias nuevas y de industrias en donde innovadoras también prácticamente pues en la industria que tú veas va a haber siempre una ventaja más competitiva estando integrados entre los dos que teniendo pues esta lejanía que tienen con Asia donde tienes el riesgo de la cadena de suministro etcétera y la otra cosa muy importante es que sumados somos 400 millones de un mercado de 400 millones de personas la mayoría en edad joven con ingresos crecientes entonces pues también te da una proyección que puede ser sí hablamos del pasado yo estoy hablando de los 100 años pero vamos a hablar de 50 años hacia atrás donde ya comentaste ha habido crisis ha habido problemas de evaluaciones importantes en el país ya hablamos de la pandemia reciente y cómo se está de alguna manera reactivando la economía ¿qué esperas que venga para México para este futuro cercano? ¿qué esperarías que sucediera? yo creo que tenemos la oportunidad de que realmente venga un un potencial de desarrollo gigantesco yo veo una oportunidad muy grande de inversiones para para nuestro país veo somos un país que tenemos mucho por hacer entonces eso también te puede ayudar a traer muchos proyectos de inversión veo un entorno ahorita un poco incierto por lo que está sucediendo en el mundo la inflación que ha estado que ha estado creciendo la guerra de Ucrania la guerra de Ucrania sin duda que disparó también la inflación y también estabilizó las cadenas de suministro sobre todo de fertilizantes de cereales y de energéticos entonces si estamos en un entorno que tiene ciertos puntos de incertidumbre pero si si lo ves a mediano y largo plazo pues no hay duda de que la oportunidad de desarrollo pues es muy grande ahora tenemos que hacer muchas cosas bien para que eso se acelere pero si tenemos una oportunidad muy grande de crecimiento hacia adelante y bueno finalmente este futuro pues lo vemos en nuestros jóvenes en los jóvenes que hoy día se están preparando para obtener empleo hablabas de la población en nuestro país pues hay una población que mayormente es joven el 14% son personas mayores de 60 años pero bueno hacia abajo si ya íbamos llegando pero todavía no todavía nos falta un ratito todavía nos falta un ratito pero bueno el 86% pues son niños jóvenes ¿qué esperaríamos de estos jóvenes que te van a escuchar? cuando me mencionabas de que había estudiado administración en la náhuac y lo platicaba con los becarios el otro día cuando yo entré las opciones de estudiar eran muy limitadas en ingeniería a lo mejor tenía cinco ramas de ingeniería industrial civil electrónica etcétera en salud tenías también ciertas ramas y hoy en día ves la cantidad de oportunidades que tienes de estudiar cosas diferentes y bueno la genética no existía no era un tema tan relevante cuando yo estudiaba las redes sociales no existían en mercadotecnia el enfoque de mercadotecnia pues era básicamente casi a desarrollo de productos y cadenas de policía ¿qué estudiarías? mira volvería a estudiar administración porque siento que es una carrera que me abrió como el espacio para tener bases para muchas cosas creo que te da te da bases contables te da base de relaciones laborales para operar con recursos humanos bases de mercadotecnia bases de administración de toma de decisiones etcétera pero hoy en día para los chavos la oportunidad que tienen de realmente encontrar lo que les gusta y la apertura y la apertura que tienen para que si lo hacen bien o traen una buena idea se vuelva relevante no solo a nivel local sino a nivel global pues eso no existía en nuestras épocas también creo que para prepararse en nuestras épocas o en mis épocas perdón perdón que incluya aquí a todos pero en mis épocas pues te tenías que meter a estudiar una carrera un diplomado una maestría un doctorado y hoy en día hay cosas que las puedes estudiar a lo mejor en tres meses y estar mucho más preparado platicamos de los cambios en educación por ejemplo mi formación académica está basada en la memoria yo creo que cuando menos 70% de mi educación está basada en la memoria y hoy la memoria no es relevante para nada porque toda la información la tienes disponible entonces tú imagínate ese 70% puede ser más o puede ser menos que hoy lo apliques a cosas que sí son relevantes y no a memorizar a memorizar este datos la oportunidad que tienes hoy en día de leer tres páginas en Wikipedia de un evento histórico es más que lo que antes tenías en una clase donde pues tenías pocos datos pocas referencias era un solo lugar en donde en donde acudías a la información tanto el maestro como la estampita como el este el cuaderno de libro de texto hoy en día pues tienes información mucho más digerible de todo lo que tú quieras entonces creo que la oportunidad para los jóvenes en educación en preparación etcétera como te decía pues está como nunca antes lo había vivido en la historia creo que el acceso también yo hoy puedo meterme a ver una conferencia de TED del profesor que innovó no sé qué puedo ver la plática del MIT del premio Nobel que fue a y eso antes no existía ese acceso hoy en día antes la educación dependía que nos educaran bien hoy en día la educación depende de nosotros antes la educación era un periodo de tiempo y hoy la educación pues es toda la vida tú te tienes que seguir preparando en ciertas cosas con mucho más acceso que antes ahora no necesariamente la información es conocimiento ¿no? entonces hay que prepararse para saber cómo digerir la información en las cosas que son importantes importantes para ti y la tercera pues es la parte social yo creo que los jóvenes hoy en día deben de tener mucho más compromiso con ser mejores personas mejores ciudadanos etcétera porque esa formación es la que les va a dar el complemento yo puedo sacar 10 es tener menciones honoríficas en todo y a lo mejor como empresario pues no tengo ni idea de cómo operar de cómo operar un negocio y puedes tener alguien que no estudió que no terminó la carrera como vemos ejemplos en todos lados y que son gentes muy exitosas eso te lo da la experiencia y la sensibilidad y eso lo necesitas construir con lo que no es la parte académica sino con lo que es la parte formativa entonces resumiendo un poco yo que hay acceso como nunca para prepararse en la actividad que quieran no necesariamente en una carrera sino en la actividad que quieran pero también hay que prepararse dice mi papá que es importante dejarle mejor un mejor país a nuestros hijos pero es más importante dejarles mejores hijos a nuestro país y esa es la parte de formación que te ayuda a construir no nada más una sociedad que tenga capacidad económica que vaya resolviendo la pobreza etcétera sino que sea una mejor sociedad en todos los sentidos que es lo que esperamos todos una mejor sociedad y un mejor país y bueno tocaste un tema sumamente importante en la vida de todo ser humano la familia la familia nos genera un equilibrio en nuestras vidas emocional es nuestro soporte nuestro ahora sí que nuestra contención con los momentos complicados digo a manera muy muy general ¿qué rol juega la familia? no pues sin duda el más importante como dices de ahí pues parte parte todo porque es no nada más una red es parte de tu estabilidad emocional de tu formación de tu proceso de desarrollo como como personas hacia adelante con tu obligación interna de tratarlo de hacer mejor de sacar la mejor versión que tengas de lo que haces y de lo y de lo que eres pero yo que en cualquier sociedad cuando tú ves la decadencia en las sociedades generalmente van ligada con el tema familiar y creo que México y Latinoamérica en general pues todavía tenemos una fuerza muy grande por ello porque si es una red de contención de apoyo pero también de desarrollo y de mejora ¿no? porque tienes mucho más conversación mucho más interacción pues para compartir cuál es la la mejor forma de desarrollarte como persona no nada más como como profesional yo me quedaría platicando con Carlos el Dime aquí cinco horas de verdad es sumamente motivacional inspiracional todo lo que lo que ha hecho el grupo lo que ha hecho la familia durante generaciones y lo que seguramente seguirán haciendo las siguientes generaciones para este grupo de empresas del grupo Slim me gustaría algún mensaje para nuestra membresía nosotros nos encontramos en 60 ciudades tenemos colegios y también tenemos pequeñas delegaciones 47 delegaciones así que nos encontramos en 107 puntos distintos de la República Mexicana compartirte que somos contadores públicos comprometidos con la sociedad con el país generando una cultura contributiva también que finalmente pues hoy lo que soporta nuestro país es el pago de los impuestos entonces el seguir generando y promoviendo no solamente la preparación y la capacidad técnica sino también esta parte humana que hoy nos has compartido y que de verdad es un compromiso para todos nosotros que los jóvenes no solamente persigan su pasión y su gusto sino que también lo hagan con este compromiso de dejar un mejor país una mejor institución una mejor empresa qué mensaje final nos quisieras transmitir a este sector agradecerles pero sobre todo felicitarlos porque como lo comentamos antes de la entrevista no solo son los 100 años sino el nivel de institucionalización interna que tienen y el alcance como lo mencionabas como lo mencionabas ahorita yo creo que entre el acceso que ustedes le pueden dar a la gente para prepararse mejor creo que tienen un potencial de llegar a mucha gente a muchas empresas a muchas personas que ya lo hacen pero utilizando todas estas herramientas que platicábamos creo que la contabilidad va a ser algo infinito va a ser algo que siempre vamos a necesitar en cualquier sociedad en cualquier familia y en cualquier persona el tener esa estructura contable y bueno pues no te lo digo para otros 100 años sino para muchísimos aniversarios más como como este pero sobre todo felicitarlos por la forma como lo hacen como trabajan y yo que he tenido la oportunidad de estar cerca de ustedes sobre todo a través de Paco y de Angélica y ahora platicando contigo pues son una institución fundamental para nuestro país y para nuestra sociedad y bueno tienen mucho que hacer hacia adelante pero con una inercia de donde ya ya saben muy bien qué y cómo lo tienen que hacer así que pues nada más felicitarlos agradecerles mucho decirles que me siento muy honrado de poder estar platicando contigo no la honrada soy yo y bueno los colegas que van a a recibir esta entrevista y ya nada más por último abusando a los empresarios que también requieren contadores públicos deja compartirte que INCO nos ha posicionado en una encuesta que realizó en el 2022 a la contabilidad pública como el tercer lugar en profesión con mayor ámbito laboral que hoy para los jóvenes estudiar contadoría pública pues obviamente les va a generar certeza en que van a obtener un trabajo el día de mañana a los empresarios a las personas que tienen que contratar un contador público les recomendarías obviamente que contrataran contadores que estén asociados a los colegios federados que estén capacitados que estén actualizados y que bueno finalmente cuenten con todas estas credenciales que necesitan los empresarios para cumplir sus objetivos y sus propósitos ¿no? No, sin duda como te decía yo creo que no hay organización que sin una buena estructura contable pueda hacer bien las cosas entonces vuelve un área de soporte más que otra cosa para que la estructura o para que la empresa o para que la organización no solamente la empresa una organización social y por supuesto en los órganos públicos ¿no? que como decías pues sí la recaudación es fundamental para que las cosas funcionen igual de fundamental es que se haga con eficiencia y con un buen enfoque la estructura contable es la que te permite tomar las decisiones correctas enfocar tu crecimiento saberte administrar en épocas difíciles en fin pues es parte de lo que te mantiene estructurado para poder funcionar en general te agradecemos mucho nuevamente Carlos la entrevista el tiempo que nos has dedicado y bueno sabemos que este grupo de empresas está trabajando no conocíamos tanto del sentido social que vienen desarrollando ojalá que se pueda generar una sinergia de verdad para sumarnos a estas acciones que están promoviendo para de verdad construir un país mucho mejor y creo que en la parte de capacítate para el empleo hay muchas oportunidades de hacer temas de capacitación en la parte contable que como te decía si no está bien la parte contable todo lo demás falla estamos para para servirles de verdad muy muy agradecidos no gracias a ustedes con tu tiempo gracias mil gracias por la entrevista y felicidades nuevamente gracias gracias